Ejercicio para tus neuronas. Descifra el mensaje. Tienes 30 segundos para lograrlo. Si lo lograste, déjame el mensaje en los comentarios. Vamos con la siguiente reflexión. Si de cuarentena no sales con un libro leído, una nueva habilidad, un nuevo proyecto, negocio o conocimiento, no podrás decir nunca que fue por falta de tiempo, sino por falta de disciplina. Vamos con el siguiente mensaje. Una niña le dijo a su mamá, no quiero estudiar más. Y su mamá sabiamente le dijo lo siguiente. Hija, el gobierno te quiere ignorante, la iglesia sumisa, los empresarios agachada y los bancos endeudados. Por eso cuando te decimos que estudies es porque te queremos ver libre y el conocimiento es tu mejor arma. Lindo mensaje, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Duele en el alma esfuerzos de muchos y la poca empatía y compromiso de otros. Los profesionales de la salud están arriesgando sus vidas y muchas personas no tienen el compromiso ni siquiera por sus propias vidas. Esto es realmente triste. Bastante doloroso, ¿no? Si fueras un poema, ¿cómo te llamarías? Déjamelo por favor saber en los comentarios. Número del mes de nacimiento, del 1 al 12, y el número final de tu celular. Yo me llamaría Soltura en la ciudad. ¿Y tú? Escríbemelo en los comentarios. Esta imagen realmente me impresionó. La realidad de las clases virtuales. Increíble, ¿no te parece? Y ahora vamos con una palabra de alguien que realmente es de admirar. Oscar Wilde dice Los locos a veces se curan, los imbéciles nunca. ¿Qué verdad tan cruel? ¿No les parece? Si este contenido les gustó, por favor, compartanlo. Y déjenme saber qué tipo de temas quieres que toquemos. Hasta pronto.